¡Ey! ¡Ay, Sancura, Chadeo! ¡Santo de las cosas difíciles o imposibles! ¡Estoy desesperado! ¡Ayúdame, por favor! ¡Solamente te voy a hacer una petición! ¡Que no se me vaya la luz, por favor! ¿Tú sabes que la semana pasada se me pudrieron 10 libras de pollo y de cerdo que había comprado para hacer una pinchita, tú sabes? ¿Y qué hizo Luma? ¿Ah? ¡Exacto! ¡Nada! Y yo no pude responderme ni por los palitos que ni compré pero quería que me volvieran los chavitos ¿Tú sabes que si se me vuelve ahí la luz? ¡Ay, sí que me voy a chavar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí llegó Manzano, el cizañero! Perdona, cliente es cliente ¡Buenas, Manzano! ¡Bienvenidos a Sixtos Play! Usted es mi primer cliente del día de hoy y por ser mi primer cliente le voy a dar una orden de Plata Nutres marca Sixto Yo mismo lo aplato, yo mismo lo fío, yo mismo lo sirvo ¡Tú sabes! Ok, gracias Mira, ¿qué desea para tomar? Fíjate, yo me tomaría una copa de agua con limón ¿En serio? ¿No desea tomarse algo como que más vigoroso, más fuerte? ¿Un whisky, una cerveza? ¿Algo que le pueda cobrar? Bueno, pero es que lo que pasa es que yo quiero una copa de agua y con los Plata Nutres que tú me vas a traer pues ya, con eso basta, papá ¿Qué clase de mezcla? Muchacho ¿Y ve acá y cómo tú has estado? ¿Me puedo sentar? Bueno, claro, porque esto aquí es tuyo Bueno, hice un pago la semana pasada Estoy atrasadito, pero pues, es verdad Es mío Mira, tú sabes que La cosa ha estado bien difícil, bien difícil Porque Sí, tengo que buscar chavos para pagar la renta El carro La casa Y la novia O sea que Yo me estoy enterando ahora de que Tú tienes una novia, ¿qué novia? Sí, una que conocí por internet Bien bonita, bien bonita Tú sabes Y ella me envió fotos y eso Porque yo le envío 300 dólares mensuales Porque ella tiene a la mamá bien enfermita ¿Y tú la has visto? Pues claro Claro que la he visto Ella me envía fotos de su cara, de su cuerpo De su hermano, de un hermano Y un pesito bien bonito, bien bonito Entonces, yo la voy a traer para Puerto Rico Porque nos vamos a casar aquí en el POP ¿Aquí? Sí Pero que esto es chiquito Que yo tengo pocos amigos ¿Y de dónde es ella? De Venezuela ¡Venezuela, papá! ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, no, nada Sigue, sigue contándome Sigue Pues mira, ella es de Venezuela Pero allá el régimen es demasiado Bendito, la está pasando bien mal Pero cuando ella salga para Puerto Rico Va a vivir como una reina ¡Pum! Otro que cae en la página Tu pareja me coge de pen... Punto con Y tú quieres... Ya, ok Yo te lo voy a dar, te lo voy a dar Y aprovecha y ponlo en Facebook Dale, pues, dame 696913 Claro, se te hace bien fácil Porque ya borraste la foto ¿Qué foto? La foto del cuero ese ¿Qué tú dijiste? La foto del cuero ese Eso es lo que dijo Vivi, escúchame una cosa Tati Es una tipa Que está casada Ay, mira Está casada, ¿verdad? Está casada, ¿para que te enteres? Debería enterarse el marido, ¿verdad? Porque las mujeres casadas No, no le envían fotos en gistro A los hombres casados ¿Ella hizo eso? Sí Uf Qué feo Qué feo te queda Mira, caballero No se mete lo que no le importa Permiso O sea, que ella sabe que tú eres casado Claro que no sabe ¿Y cuánto tiempo llevan casado? Ocho años ¿Y ella lo sabe? Claro que no sabe Muchacho, no, no, no Muchacho, yo Tricha, escúchame ¿Cómo se llama ella? Tricha Ok, Tricha Escúchame Por favor, escúchame Te estoy escuchando Esto es una broma Que están haciendo ahora mismo Mis panas del departamento de trabajo Los panas, oye Ajá ¿Tú te acuerdas que antes Enviaba un videíto Y de momento salía Un gimiendo bien duro, ¿verdad? Te acuerdas de eso Pues ahora es lo mismo Pero con una foto Y cuando tú abres la foto Es una tipa tan nueva Ahí bien grande ¿Entiendes? Y para hacerte más específico Para que me creas Me la envió alemán Fíjate Eso pasa Eso pasa bien Porque te voy a decir una cosa A mí me pasó ¿Y tú sabes quién me lo hizo? Kiko Blades Kiko Blades Espérate, entonces Si es tan pana tuyo ¿Verdad? El alemán ese Escucha Entonces ¿Él sabe por qué? ¿Por qué puso De lo que te estás perdiendo? ¿Quién está interesado en quién? Tú eres Ella, ella, en ti ¿Quién está interesado en quién? ¿Qué es lo que sabe el pana ese? Uhhh Yo puedo vivir sin panas así ¿Sabes? Porque eso fue lo que pasó En el chat de rique Que había como 400 y pico de páginas Y había un montón de cosas Yo tú, mira Mira Espérate, espérate Entonces esto lo sabe todo el mundo Esto lo sabe todos los panas Que tú traqueteas ahí con mujeres ¿Qué suena mano? Ah, yo soy una vergüenza Coge cuernos ¿Qué vergüenza de qué? ¿Qué te pasa? ¿Dónde virtud es esto? ¿No? No, claro que no Es más ¿Sabes qué? Yo le llamo a ella Yo le voy a llamar ahora mismo Llámala Yo soy mi escuela Yo la voy a llamar Espérate, espérate Caballo, caballo Ven acá ¿Qué? No lo hagas Porque entonces los panas tuyos Van a pensar que tú eres un bobolón Un mamón O lo que sea Mira ¿Sabes qué? Yo vine aquí a darme dos palos Dos palos Y ya terminamos peleando otra vez Chicas Mira, yo me voy Ah, mira Se va Se va para no llamarla Y ¿sabes qué? Yo tú Yo tú Escucha bien ¿Qué? Espera dos segundos Uno Dos Te vas para allá Porque yo creo que la está llamando Ahora mismo ¿Qué? La está llamando ¡Marco! ¡Marco! Díselo Mira para allá Puertorriqueña No venezolana Papi, mira eso Mira para tu culpa Perdí dos clientes No perdiste dos Tres Porque yo me voy también Así que Me voy con el vasito de agua Quiero una copa Pero Y con los platanos Tres calle ¿Lo vas a pagar? No ¿Alguna tarea? ¿Tú vas a seguir? PES Todo Tres 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 Gracias.